Buenas tardes a todos, bienvenidos a Punto Podcast. Pepe Torre les saluda desde Guadalajara, Jalisco, México. Oigan, voy a hacer un experimento hoy, a ver si nos funciona. Primero, ya hicimos el ejercicio de cómo programar un evento de audio aquí en LinkedIn. Ahora lo vamos a hacer igual, pero lo voy a intentar abrir estando transmitiendo en vivo. O sea, tengo el en vivo ahorita desde StreamYard, que viene para acá. Pero a ver si me deja abrir la sala para que veamos cómo funciona la sala aquí en el LinkedIn. Entonces, déjenme paso para acá a ver si me da oportunidad. Ahí estoy en mi perfil. Déjenme... Esto de los subtítulos, fíjense que no me late tanto, pero bueno, no se puede hacer otra cosa. A ver, entonces, vámonos a actividad. Y vamos a decirle Start a Post. Y aquí nos vamos al calendario, crear un evento. Ya tengo lista mi gráfica que está por acá en portada. Esto no lo ven ustedes porque está entrando a mi máquina directo. Pero ya les aparece aquí la imagen. Listo, la sala S, dudas y preguntas, audio y video de LinkedIn. Y le digo que sí, que la aplique. Y ya va a aparecer aquí, ¿no? Entonces, seleccionar este evento que va a programar aquí va a ser uno de audio para mañana. Es un evento de audio. No, va a ser para ahorita porque necesitamos ahorita que funcione. Entonces, controles. Vamos a ponerle controles de un evento de audio. Ahí está, ¿no? Audio. Listo. Y que sea... Ahorita son las 12.47. La vamos a programar. ¿Qué les gusta? 12.50. Entonces, me vengo aquí a 12.50. Ahí está. Y que dure... ¿Qué te gusta? A las 13, ¿no? 13.30. Vamos a buscar 13.30. Aquí está. Ya está. Listo. Y vamos a conocer los controles de una sala de audio. Ahí está, ¿no? Listo. En términos prácticos es eso. El ponente... Le pongo una P para que salga mi nombre. Ahí estoy yo. Listo. Aquí ya quedamos, ¿no? Y... Bienvenidos. Oh. No me pasa ese rollo. Bienvenidos. A este evento. Experimental. Experimental. Ahí está. Oh. ¿Qué pasó aquí? Le faltó una, ¿eh? Bienvenido. Listo. Ahí está ya. Sale. Entonces, le pongo mi hashtag para que cuando... Aunque no se graba en las salas, pero queda ahí el testigo en video. En el gráfico, que diga. Y aquí está. Entonces, ya lo programo. Y eso ya va a aparecer, me va a aparecer en mi sección de eventos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que hay que hacer aquí es venirnos a la sección de eventos, que está por acá abajo. Aquí le doy clic. Y es este, miren. Aquí está. Luego le doy clic. Y fíjense, esto está bien interesante porque aquí dice que soy el único que va a atender. Por acá tengo mi máquina de Lola ya lista para monitorear y voy a hacer el ejercicio con ella. Pero primero lo que les va a pasar el tip es que ustedes pueden hacer un pre-live. Y eso está bien interesante porque le dan join y ya les sale la pantalla del evento o de la sala, como yo les digo. Pero si ustedes se fijan aquí en la parte alta, en la esquina superior izquierda del evento, dice pre-live. Y entonces aquí lo que yo me di cuenta es que ustedes pueden probar su micrófono. Por ejemplo, ahorita está acá en mute, aquí abajo. Entonces, si yo le doy clic aquí, paz. Cuando yo hablo, se tiene que poner acá el circulito verde. Ya, miren, ya se puso el circulito verde. Eso quiere decir que mi micrófono sí está funcionando porque me ha pasado que de repente abro y no funciona la sala. Y no se preocupen. Acuérdense que la tecnología no tiene palabra de honor. Entonces puede pasar que falle. Y lo que he hecho es refresco en el buscador aquí en el Google Chrome y ya se activa. Entonces, vamos a cerrarlo. Dice que ya debería de arrancar desde hace 26 segundos. Ya estoy 26 segundos tarde. Entonces lo que voy a hacer es me voy a ir en vivo. Arranco en vivo. Ahí está. Y a ver qué pasa. Entonces, ahorita estoy en vivo de dos maneras en el LinkedIn. Estoy por video, por StreamYard. Y tengo una sala de audio abierta. Espero que funcione. Entonces, déjenme entrar acá al perfil de Lola. Espérdeme tantito. Que está aquí. Y voy a buscar la sala. Ah, no. Esta no es. Espérdeme tantito. No me quedó la bolita. No está. A ver. ¿Dónde está Pepe Torre? Aquí. Y me vengo para acá abajo. Controles de audio. Acá está. Es que no me había refrescado. Es lo que les digo. Tienen que refrescar para que funcione. Me uno con Lola. Y aquí ya me va a aparecer en la sala de audio que entró Lola. Ahí está ya, ¿no? Entonces, fíjense. Realmente, ustedes no tienen muchos controles. Tienen aquí el avioncito para invitar a más personas, para sus contactos. Yo ya saben que dejo que la gente llegue por su propio pie, si les late. Solamente lo utilizaría si, por ejemplo, hay alguien que me dice, mándame el enlace de tu sala. De ahí lo invito y les llega directamente, pues si no les apareció, para que sea rápido, ¿no? Pero todo lo demás, yo me quedo con... Ese es mi estilo, ¿eh? Yo me quedo con que la gente que quiera llegar, llega. Bienvenidos todos. El que no le gusta el tema, pues se puede ir. No pasa nada, ¿no? Luego están aquí las reacciones, que nada más tenemos cuatro. El pulgar arriba. La risa llorando. Que no sé si es alegría o tristeza, pero está llorando de risa, ¿no? Acá en México decimos de otra forma, pero no voy a decir ahorita. Y luego está el aplauso cuando algo te gusta y el corazoncito cuando te enamoró lo que están diciendo, ¿no? Ya está. Y luego está el switch del micrófono que ahorita está cerrado para no, no, este... O sea, que no suceda algo. Si entra alguien más a la sala, lo voy a abrir para que me escuchen, que eso sería bien interesante ver qué está pasando. Estoy en vivo en el video y en vivo en el audio, ¿no? Pero luego miren, acá arriba tienen tres puntitos, ¿sí? Entonces le dan clic aquí y les deja ver los detalles del evento, ¿sale? Que es esta carátula que está aquí a un lado, ¿sale? Luego si le doy clic, dice que tengo este... Que puedo encender los captions en beta. Yo les diría que no, porque nomás lo tienen en inglés y entonces traduce lo que Dios le debe entender. Entonces no funciona. Yo no abro inglés. Bueno, mis alas las hago en español. Y luego están aquí las sugerencias y los lineamientos para hacer una sala. Les sugiero que los lean. Es muy importante que los lean. Pero aquí está el otro que es el clave. Los ajustes de audio. Entonces le dan clic aquí y les aparecen dos opciones. ¿Qué micrófono utilizan? Yo ahorita estoy utilizando el que sale, el que está conectado a mi Rodecaster Pro en la línea chat, que es la que sí permite que salga. Y estoy escuchando a través de la Rodecaster. Pero si yo aquí le doy clic, me dice, pues tú tienes opcional todos estos micrófonos. Tienes el micrófono de Pepe Torre. Tienes el Rodecaster Pro, un canal, el main stereo. Tienes los micrófonos que están en las cámaras C922, la 1 y la 2. Tienes el micrófono del HD Pro webcam, que es mi tercera cámara. Tengo disponible el micrófono que tiene la laptop incluido. Y luego tengo uno virtual, que es el del Crisp, que ahorita está activado a través, ahorita les explico cómo, a través de la Rodecaster. De tal forma que lo que hace el Crisp es que no escuchen ustedes si ladra Lola o si yo aplaudo. Miren, no se escucha, o sea, porque lo cancela y luego está el del Zoom. Ustedes seleccionan aquí con cuál quieren funcionar. En las salas de audio no me ha funcionado poner el Crisp, por eso dejo el Rodecaster, porque me corta la música, ¿no? Pero es todo lo que habría que hacer y ya está, ¿no? O sea, ahí ustedes ya están operando con su sala. ¿Qué podría pasar? Que Lola dijera, quiero subir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando Lola sube? Ella tiene acá en su ventana, en la esquina inferior derecha donde yo tengo el micrófono, ella tiene una manita que dice Rise. Si ella pone una reacción, porque luego de repente veo que la gente se confunde con las reacciones. Miren, la voy a hacer que reaccione con corazoncito, ahí está. O que reaccione con el aplauso, ahí está. O que reaccione con la carita que está sonriendo, ahí está. Y el pulgar, ahí están las cuatro reacciones, ¿no? Pero como la manita aparece de aplauso, es esta, fíjense. Cuando ella levanta la manita así, me dice aquí un mensaje. Una persona está solicitando subir, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Me acerco, le doy clic aquí y tengo varias opciones. Allow to speak, permitir que hable, ver su perfil, mandarle un mensaje, que los mensajes solamente funcionan cuando son contactos de primer nivel, del primer grado. Para los de segundo y de tercer grado no funcionan. Seguirla, si yo quisiera seguirla o si quiero reportarla y bloquearla, obviamente no voy a hacer eso ahorita. Pero, por ejemplo, si un día les entra un troll, ¿qué puede pasar? O les entra un hater, ¿qué puede pasar? O les entra... Eso, prepárense. Porque hay mucha gente que es incómoda, que no tolera que alguien diga algo distinto a lo que él hace o que se creen que son los dueños de todo lo que pasa en el planeta, los CEOs del planeta y van a caer a entrar a tu sala y entonces ahí tú como administrador lo bajas a Santo Remedio. No pasa nada. Entonces lo va a permitir que suba. Ahí está. Vamos a ver que suba. Y listo, ya está Lola acá arriba conmigo, ¿se fijan? Si Lola abre su micrófono, yo la voy a escuchar. Ahora, en su pantalla de Lola, se quitó la manita y le apareció el icono del micrófono que ella lo presiona ahí y abre su micrófono y estaría funcionando. ¿Se fijan? O sea, realmente no está nada complicado. Es muy simple. Déjenme ver si no tengo alguna pregunta por acá. Es Flor. Buenas tardes, Flor. Gracias por estar aquí en la sala. Y no sé si haya alguien más porque de repente no me dice este, ¿cómo se llama? El stream yard no me actualiza todos los mensajes. A veces no me deja ver cuántas personas están conectadas. Déjenme ver si acá puedo ver. Déjenme ir con Pepe Torre porque, ah, bueno, es que ahorita Lola está en la sala de audio. No puedo, no puedo monitorearme, Pero, pero aquí, aquí estamos checando. Entonces, prácticamente eso lo que ustedes tienen, si por ejemplo yo le doy click al perfil de Lola, en automático puedo ver aquí su perfil de las personas que estén participando en la sala. Eso también está muy interesante. Y también mucha gente cuando está en las salas de audio conoce a las personas y las invitan o las siguen si les latió lo que dijo o hay unas que dicen, me interesa conectar, pero una conexión que sea formal y seria y paz, ¿no? Ya, le invitan y listo. O sea, realmente no, no hay más que hacer. Ya cuando entro Lola acá arriba le pico a los tres puntitos y fíjense, me sigue dejando ver su perfil, me permite bajarla a, como, como escucha, la puedo mensajear, la puedo seguir y la puedo reportar. Si, por ejemplo, la persona que subió se comporta mal o te falta el respeto o está usando un lenguaje no apropiado o inconforma, inconforma el ambiente, tú lo que puedes hacer es bajarla a la audiencia y se acabó el problema. Ya, no te metas en problemas. Listo, paso. Sí, una cosa que sí es importante que yo les sugiero, si me permiten la sugerencia, es tengan su descargo de responsabilidad, el disclaimer que se conoce, ¿no? Porque, por ejemplo, estándolo aquí conmigo, si ella decidiera abrir el micrófono, si fuera un invitado, ella debería estar de acuerdo con que yo la voy a grabar y voy a utilizar ese contenido, obviamente, con propósitos profesionales. No, yo no haría ninguna estupidez, pero si me gustó cómo fue el desarrollo y el desempeño, yo lo puedo mandar a uno de mis episodios del Clubhouse o del podcast, ¿no? Cuando me sucedió eso en Clubhouse, que ya les he dicho que hice más de 2,700 salas, muchas veces me pasó que subía alguien a participar conmigo y se ponía súper interesante la sala y aunque allá en los lineamientos ya lo decía, los propios de Clubhouse, yo hablaba con la persona, le mandaba un WhatsApp y le decía, ¿sabes qué? Me encantó lo que dijiste, me gustó mucho el desempeño, me encantó el flujo de la sala, ¿me permitirías que usara esto como un episodio en sin comercial? Bueno, todas las veces me dijeron que sí, nunca nadie me dijo que no, nunca nadie, pero lo haces por elegancia, lo haces por un sentido práctico de educación, ¿no? Entonces fíjense, aquí en mi perfil, déjame poner, déjame ir aquí a mi perfil para que vean mi perfil, si ustedes van a mi perfil, aquí en los documentos está aquí, es el primerito, descargo de responsabilidad, y aquí yo les estoy poniendo, cuando yo hago una sala de audio o cuando haga una sala de video, en el video no van a poder subir al escenario menos que hayan entrado conmigo por StreamYard, así que no hay ningún problema, pero aquí yo les digo cuáles son los parámetros, ¿no? Todo nuestro contenido es de carácter instructivo y educativo, en ningún momento somos una consulta profesional, eso es muy importante que lo sepan, no hago eventos de audio o video para debate o controversia, no me gustan, ¿de acuerdo? Y si a usted no le gusta el tema, pues visite otros eventos y santo remedio, váyase tranquilo, ¿sí? Es importante que usted lea este descargo de responsabilidad y esté de acuerdo con él antes de participar en nuestros eventos, ese sería el tercero, ¿sí? Todo nuestro contenido lo grabamos para uso en otras plataformas, es lo que les decía. Usted estará de acuerdo a ser grabado si participan en estos eventos, entonces, ustedes tienen que leer a las salas que se vayan a meter cuáles son o preguntar las reglas del juego. Si alguien no las leyó y me pregunta, le voy a apérate, antes de subir, chécate el descargo de responsabilidad, ¿no? El quinto dice, no es permitido autopromoverse o a una marca o a un producto o servicio. O sea, si alguien llega, ah, no, miren que yo tengo un libro y que estoy vendida, va para abajo. O sea, eso no está permitido, ¿de acuerdo? Nuestras salas no son para vender absolutamente nada. No vendemos ni siquiera lo nuestro, ¿no? Entonces, no lo hacemos por respeto a la audiencia, ¿no? Pepe Torre, José Torre González, que es un servidor suyo, Pepe Man y Fábrica de Eventos y sus contenidos son propiedad de nuestra sociedad anónima que se llama Soluciones aquí en SASB acá en México, ¿no? Y están registrados, ¿no? Nuestros perfiles son reales y nuestros datos de contacto están a su disposición para atender sus dudas. Ahí está mi correo electrónico, ese correo yo lo recibo directamente si tienen alguna duda con mucho gusto y también aquí lo tienen publicado en mi perfil, ¿no? Todo, fíjense, esto es muy interesante, todos los derechos y créditos reservados para el propietario que corresponda. Si usted es el creador original distinto al mencionado aquí, por favor, contácteme para reclamar el crédito o remover el contenido, ¿sí? Esto porque aquí en el 9 yo les digo que respetamos y damos el crédito a todo el contenido que replicamos de otros autores en nuestras publicaciones, pero a lo mejor una vez estamos republicando un contenido de un propietario que alguien republicó y no lo dijo. Entonces, pues si ahora ¿sabes qué, Pepe? Eso me pertenece a mí y entonces hay dos opciones. Que yo le dé el crédito, o sea, me disculpe y dé el crédito o que ya sabes qué, remueve mi contenido, no quiero que esté en tu plataforma. Gracias y lo quitamos, ¿sí? También es una manera de decir, Pepe, yo lo estoy haciendo con carácter profesional. De hecho, si ustedes se fijan ayer que les puse los videos de la voz, no puse el audio, nada más la imagen y les aclaré. Véanlos en mi página, en mi página de internet, si ustedes le dan click, los pueden ver ahí y los pueden escuchar, pero están embedded, o sea, vienen directamente de la página de The Voice y yo les estoy circulando el tráfico a ellos, o sea, no estoy utilizando su contenido para nada, ni lo estoy vendiendo ni nada, pero estoy haciéndolo de la manera correcta, ¿no? El 10 dice, las plataformas digitales que usamos son para personas mayores de edad y así creamos contenido por y para mayores de edad. No somos responsables si un tercero las disfruta en compañía de menores de edad. Esto es muy importante porque muchas veces alguien está escuchando una sala o está escuchando un en vivo y tienen menores en su casa. No es buena idea, ¿no? Porque si a lo mejor alguien dice una majadilla o hablan de un tema que no es susceptible para niños, pues hay que tener cuidado, ¿no? Pero eso no es responsabilidad de nosotros. Yo no puedo estar viendo bien quién está con quién en dónde, ¿no? Pero de todas maneras es importante informarlo. Y luego, el administrador y modelador de nuestros eventos de audio y de video tiene todo el derecho de permitir o no la participación de terceros en dichos eventos. Así que si hay alguien que tú ya ubicaste que es un troll o alguien que no te interesa que suba a participar, no lo dejas subir y listo, ¿no? No hay una forma que lo tienes que dejar sí o sí, ¿no? Tú decides a quién para sobre ser el administrador porque eso también te hace responsable de lo que tú estás diciendo en tu evento de audio, ¿no? Y luego, aquí dice nuestro contenido de audio, video, gráfico y de imagen está pagado a derechos en fairpeak.com. Tenemos membresía. en elements.embato.com diagonal español, perdón, y en epidemicsound.com tenemos nuestras cuentas, todo el material que ponemos de música, de clips, si ponemos videos, los gráficos, todo está ahí pagado de derechos en estas plataformas, estamos registrados, entonces también estamos ahí con ese cuidado, ¿no? Luego dice que todo el contenido hecho a puño y letra y dibujo hechos por José Torre González, que soy yo, y Pepe Torre igual, que es mi brand, así como sus creaciones originales, son propiedades de mi sociedad anónima, de la sociedad anónima donde yo participo, ¿no? Y aquí están los datos de los hashtags que tengo y la carácter final. Entonces, ahí se los pongo de ustedes, ese es el que yo hice, ¿no? Si les sirve, pues ahí lo pueden descargar, pero si ustedes hagan su propio disclaimer, su descargo de responsabilidad cuando están haciendo contenido de audio y video, es buena idea, y entonces así no se meten en problemas. Yo generalmente lo que hago cuando hago un evento de audio, es primero desarrollo el tema, y ya que desarrollé el tema, abro el episodio, o sea, por ejemplo, uno de Sin Comercial, bienvenidos a Sin Comercial, esto es Rum To Be Recorded, Pepe Torre el micrófono, tan, 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 gracias por escucharme, esto fue Rum To Be Recorded, hasta la próxima, y ahí cierro, ¿no? Y si tengo gente en el evento de audio, les digo, oigan, ¿tienen alguna duda, consulta, pregunta, lo que sea, bienvenidos, y ya lo subo. Entonces, cuando postproduzco, nada más grabo del inicio al fin del episodio, y respeto las participaciones de los demás, ¿no? Cuando voy a hacer un panel, o tengo un invitado, o tengo varios invitados, les digo, oigan, lo voy a grabar, y lo voy a utilizar, ¿están de acuerdo? Y ahí ya les doy la oportunidad de que ellos digan, si me interesa Pepe, o no me interesa, ahí hay que ser súper elegantes, ¿no? Y en los de video, pues obviamente, si va a ser en video, tiene que estar de acuerdo que va a salir su imagen, ¿sí? Va a estar su audio, se queda grabado aquí en LinkedIn, porque también se entiende que si alguien está en un video, pues ni modo que lo traigas a fuerzas, ¿no? Y no por su propio PA y porque quiso, ¿no? Entonces también, pero es que deben saber que se va a quedar aquí y también se queda respaldado en nuestras máquinas, ¿no? Entonces, yo creo que cuando ustedes hacen las cosas con buena praxis, no van a tener ningún problema, o sea, la intención es ayudar, es aportar, es contribuir y la van a pasar muy bien. A mí la verdad me encanta el transmitir en video, me vuelve loco y el audio también me gusta muchísimo, el video lo disfruto mucho y más con StreamYard que la verdad se pueden hacer cosas súper interesantes y que también si tienen duda, ya saben, mándenme un inbox o mándenme un WhatsApp y con mucho gusto les paso tips. También aquí les puse en mi perfil, miren, aquí lo tienen donde están los documentos, déjenme regresar uno, aquí les puse la guía práctica para hacer video en vivo en LinkedIn usando StreamYard y aquí está una guía práctica para hacer un evento de audio aquí en LinkedIn, ¿no? Ahí les puse las guías, según yo, están muy amables para hacerse, no dan ningún problema y si tienen dudas, ya saben, con mucho gusto, a mí me interesa mucho que se utilicen más estas herramientas, la verdad está padrísimo y además nos permite robustecer nuestro perfil, nuestra propuesta, yo creo que esto fue genial, estas ideas que hicieron en LinkedIn para habilitar estos recursos fue genial, ¿por qué? Porque ya lo llevan al siguiente nivel, ya es otro LinkedIn, ya es algo súper distinto y también para todos nosotros si estamos buscando un trabajo, por ejemplo, o si estamos ofertando algo como en mi caso, que soy un consultor, pues aquí ya se da cuenta nuestros prospectos, si les late lo que decimos, si les gusta nuestro estilo, si les gusta nuestro contenido, es más robusto, es más sencillo que poner ahí nada más, yo hago todo esto, y soy especialista en esto, aquí estás mostrando, así lo hago, así me sale, así funciono, y entonces el que le gusta va a decir, pues papas, hacemos algo, el que no, tan tan, y a muchos les va a ser indiferente, ya está, entonces yo creo que lo podemos aprovechar, no se necesita el gran equipo, estoy utilizando mi laptop, estoy utilizando una cámara externa, una Logi C922, que es especial para hacer streaming, la 920, que también ahí la vieron ahorita, la 920, esa está hecha más para webinars, como el Zoom, por ejemplo, pero cuando es en transmisión en video, dicen que esta, la 922, yo tengo dos, tres de esas, funcionan de maravilla, una que está en mi estudio, en mi oficina, y estas dos que están aquí en mi estudio, en la casa de ustedes, y listo, no, no hay más nada, y con eso funcionan, yo obviamente ya instalé mi, ya sacamos los controles de nuestro estudio profesional, y los tengo aquí, tengo una Roadcaster, y ayuda bien, pero no, no es mandatorio, o sea, ustedes pueden utilizar la que tengan a la mano, o hacerlo directamente con su equipo, su máquina, y funciona muy bien, y ya después, este, la calidad que entrega StreamYard va a depender mucho de su, ¿cómo se llama?, de su internet, entonces, yo les sugiero que no tengan muchas pestañas abiertas, número uno, haré una sala específica de eso, pero también les sugiero que su internet lo tengan conectado por cable a su computadora, fíjense, yo aquí, en mi, cabina, tengo los dos modems, tengo un modem para cada máquina, aquí a un ladito de mí, y sin embargo, conecto por cable mis computadoras para garantizar la calidad de la señal, entonces, ahí se las dejo, veo que no hay dudas, no sé por qué, antes me reflejaba cuántas personas estaban conectadas, ahorita ya no, ya no me dice, a veces sí me dice, a ver, déjame ver si la máquina de Lola me avisa, ah, no, no puedo ver, este, porque está en el evento de audio, bueno, vamos a cerrar el evento de audio que está allá, espérame tantito, a ver, no entro nadie aquí, lo vamos a terminar, ah, eso es para que sepan cómo se termina, le dan clic aquí en el end, terminar para todos, sale una ventana extra, para que no lo vayan a cerrar por error, y listo, ahí ya terminó, y ahora sí, déjame venirme acá con Lola, para ver si, me deja ver qué está haciendo Pepe, que seguramente sí, y, aquí me conecto, acá Lola sí le puedo apagar yo los, los captions, son los subtítulos, ya está, y a veces aquí me dice, a ver, déjame entrar directo que, que me deje ver, ahí está, pero no, no me dice quién está conectado, a lo mejor estoy solo, también eso puede ser, puede ser posible, bueno, pues ya veo que no hay, no tengo dudas, no tengo comentarios, lo bueno es que este sí se queda grabado, espero que sea útil para ustedes, que les sirva mucho, que se animen a producir, que se animen a hacer sus, sus eventos de audio, que se animen a hacer sus streaming de video, porque la verdad es que, es muy disfrutable, y aparte, robustece, como les decía, nuestra propuesta digital, cuídense, y nos vemos, en la próxima, hasta pronto. y y y y y y y y Gracias por ver el video.